Hoy abordamos uno de los temas que tiene que ver con el compromiso de ser paraguayo, tiene que ver con la inclusión y tiene que ver con el avance en la educación. Hace 10 años se promulgaba una ley de educación para los pueblos indígenas, que actualmente son 20 en nuestro país, y que tenemos como invitados hoy a personas que tienen mucho que ver con este avance y desarrollo en materia de educación. Estoy con César González, es el director general de educación indígena en nuestro país. Estoy también con Alba Eiragui, ella es docente indígena, trabaja también en materia de promover la educación en los pueblos indígenas. Estamos también con Severiano Parada. Así que buen día, Maite Inba y Sapa Picó, bienvenidos a Noticias Paraguay. Buen día, Maite Inba y Sapa Picó. Buen día, muchas gracias. ¿Qué significa que se cumplan 10 años de la promulgación de esta ley, Severiano? Bueno, César, perdón. Sí, muchas gracias por el espacio, Javier. Y bueno, realmente para nosotros es un hito muy importante, porque es un pedido de años esta ley por los pueblos indígenas. Entonces, en este proceso donde participaron organizaciones indígenas, líderes, religiosos, políticos y ONGs, en muchos casos, que apoyan los procesos de estos pueblos indígenas, que hoy tengamos una ley que le dé garantía y que realmente ellos puedan practicar la cultura, se tenga que ellos esforzar y demostrar que los materiales pueden ellos utilizarlo en sus clases, pueden ellos elaborar, que tengan participación, es un logro de más importante. Por eso queremos hacer un encuentro mañana recordando todos los procesos vividos con los pueblos indígenas para la promulgación de la ley. Porque esto no cayó de arriba, sino fue un pedido de ellos, fue una lucha de ellos. Así que nosotros como Ministerio de Educación y Ciencia apoyamos fuertemente esta iniciativa y todo lo que impacta esta ley dentro de la cultura indígena. ¿Cuántos estudiantes indígenas tenemos dentro del sistema educativo? Actualmente tenemos 32.000 niños y jóvenes matriculados en el sistema educativo. ¿32.000? Así mismo, Javier. Y es un paso muy grande. Nosotros cuando, en el 2007, antes de la promulgación de la ley, teníamos 20.000 matriculados, ahora ya tenemos 32.000. Teníamos aproximadamente 300 instituciones, ahora tenemos aproximadamente 600 instituciones. Me contabas que hay 57 de la media y 570 de la escolar básica. Así mismo, así mismo. Esas son las instituciones que ya están, fueron pedidas por las comunidades indígenas. Porque acá también hay que considerar que tampoco podemos, como sistema, como Estado, como Ministerio, imponer, digamos, la creación de una escuela o un colegio, si no son pedidos de ellos. Entonces, se respeta... ¿Cuándo hacen esos pedidos, César? Es decir, no solamente es ordenen que se habilite una escuela o un colegio. ¿Significa trabajar en lo que se va a desarrollar? ¿Cómo va a ser el funcionamiento de una escuela? Así mismo. Hay condiciones mínimas, digamos, requeridas. Porque a nivel país, para aperturar una institución educativa tiene sus condicionantes, digamos, su proceso. Cumplir ciertos requisitos. Exactamente. Entonces, también para el contexto indígena hay ciertas condiciones, por ejemplo, que sea un pedido de la comunidad, porque la instancia máxima, digamos, de decisión de la comunidad es la asamblea. Entonces, en la asamblea se pide, significa que ellos ya tienen un docente de confianza, digamos. Entonces, ellos presentan un pedido a la supervisión de educación indígena y después nosotros hacemos todo el proceso, digamos, más burocrático de apertura. Y ese tema de docente, por ejemplo, Alba, ¿tenemos muchos docentes indígenas en el país como para que podamos cubrir toda esta demanda de 32.000 niños, niñas, adolescentes de comunidades indígenas? Sí, por supuesto. Tenemos bastantes profesionales, ya con títulos de formación docente, capacitados, formados en su cultura y también la... Porque viste que tenemos dos caminos grandes, pero ese camino se une, hoyo tuy, hoyo tu página, la educación propia tradicional de los pueblos, de los 20 y también la educación escolar. Porque los niños vienen en la escuela con un conocimiento propio, que es su educación propia. la educación entonces los indígenas o los abuelos son analfabetos como si fuera que entonces tiene un conocimiento impresionante los niños, los abuelos entonces la universidad propia porque culturalmente espiritualmente o sea que oi papá oi que tú o calcular o pensar solo que la escuela es perfeccionante oi que la escuela es una hora en bae es una hora en día, es una hora en condición oi que la escuela es una hora en la educación es una hora en la educación es una hora en la educación es una hora en los padres oi que consulta a los líderes oi que consulta a los líderes oi que consulta a los líderes porque la ley oi que consultaban a los pueblos indígenas o pocota oveja es comunidad y culturas ¿cuántos docentes tenemos Alba para las comunidades indígenas? ¿cuántos docentes, director? aproximadamente dos mil doscientes ¿todos son indígenas o hay también? no indígenas 50 y 50 más o menos 50 y 50 sí y estas escuelas indígenas solamente reciben a indígenas o las escuelas no indígenas reciben también a indígenas ¿cómo estamos en ese sentido? podemos decir que ambas cosas que hay instituciones educativas netamente indígenas de los indígenas liderados la dirección docentes indígenas todo eso reciben también alumnos que no son indígenas en nuestro caso por ejemplo ¿hijos de campesinos? también hijos de brasileros argentinos incluso gente que se es eso ocurre en las ciudades fronterizas y también en lugares donde hay centros educativos de educación media y escolar básica también como también los indígenas acuden a otros colegios y escuelas no indígenas también recibimos en instituciones indígenas a la gente que no son indígenas ¿verdad? que signo de inclusión y apertura de lo que está escribiendo porque en una escuela indígena hay indígenas hijos de campesinos brasileños argentinos en nuestro caso por ejemplo te puedo decir en el departamento de Boquerón en nuestra clase en un aula fácilmente uno encuentra seis, siete, ocho a nueve culturas diferentes como alumnos ¿qué desafío? y sí es un gran desafío entonces para nosotros esto implica un logro muy importante porque nos da la participación y a la vez nos ayuda a ser un poco más protagonistas de este cambio de nuestra educación misma y también es un gran desafío porque es algo nuevo que tenemos que ir marcando caminos y entre todos acá tiene mucha implicancia no solamente el director la supervisora el supervisor sino también la misma comunidad y la ley eso avala avala que tienen que definir cuáles son sus necesidades porque entre las comunidades indígenas también hay respeto un poco hay algunas líneas de respeto que sí o sí están bien marcadas Alba en tu caso por ejemplo en tu experiencia como docente ¿cuáles son en estos diez años o qué es algo importante que marca tu profesión por ejemplo? bueno yo valoro mucho la ley 3231 barra 07 para mí que es como mi familia mi alma porque ha tocado mucho el sentimiento en cuanto hablamos de los docentes que ahora ya hay docentes que ya no están acá con nosotros en la tierra que ha partido pero dio el resultado positivo de esta ley en cuanto a la inclusión de los docentes a competir vamos decir a estar en una institución pública del estado como profesional y otro en cuanto hablamos de los rubros porque ya depende de los rubros para sustentar a la familia y a la comunidad verdad 300 mil la hogana por avea jera ruro de cuarta jacuana ruro de primera jacuana jacuana porque depende mucho digo otra vez vuelvo a reiterar porque la docente y familia entonces depende mucho también de eso entonces fue un logro bastante después los materiales hay una oportunidad muy grande en la comunidad participan los padres las madres de familia los docentes los abuelos los abuelos los abuelos no son la hora de material porque los abuelos no son la hora de Utepe y los abuelos no son la hora porque el trilingüe es la más de pura en el aula después la participación es la cantidad de alumnos cantidad de docentes cantidad de estudiantes que te interesa y bachillerato cada año terminaba pero Utepe no hay cosas porque el Estado paraguayo cumplían el compromiso con los docentes con los estudiantes indígenas jóvenes que se han oído la inclusión laboral importante César Severiano Alba éxito siempre en este trabajo lo importante es que de esta manera siempre introduzcamos en el debate del periodismo también con respecto a la educación indígena gracias y felicidades éxito para el encuentro muchas gracias también por este espacio que nos ha brindado y éxito también para ustedes 10 años de la promulgación de la ley indígena que garantiza la educación a nuestros pueblos nosotros vamos hasta Interpol donde está nuestra compañera Gabriela León hay novedades con respecto de la promulgación